Hasta ahora vamos bien, desde luego es muy lamentable el que haya hospitalizados, que estén perdiendo la vida, seres humanos. Mandamos también nuestro pésame a los familiares y mandamos también nuestro mensaje de ánimo a los que están hospitalizados, a los enfermos, a todos. Y aquí de manera especial mando un mensaje, un abrazo a Óscar Chávez, que fue internado ayer y así muchos otros, a todos, en nuestro abrazo fraterno para salir adelante, que no perdamos la fe nunca.